Buah, cuchofletillas, en realidad es súper pronto pero el día está nublado y no entra mucho sol, entonces he encendido esta luz Pero, os quería comentar, estoy ahora mismo que entre nerviosa, con miedos, no sé, cuchofletillas Tenemos ecografía esta tarde, a las 7 y media para ser más precisa Estoy deseando que me digan que el bebé se ha dado ya la vuelta, que se ha vuelto a girar Porque este bebé parece una centrifugadora Vamos a una eco, está colocado, vamos a otra, esta de nalgas, vamos a otra, está colocado, vamos a otra, esta de nalgas Yo tengo la esperanza de que este bebé sea un poco en plan como mía, que se giró así un poco en el último momento, a las 34 semanas Bueno, ya lo saben, me da un poco de miedo la cesárea por todo lo que conlleva Por el posparto, por que ese momento tampoco lo pueda vivir Jonathan Y no sé, en fin, no os lo toméis a terreno personal Es como siento yo las cosas y como las estoy viviendo Y como me gustaría a mí vivir mi momento del parto Y no sé, pues eso, que espero que nos comenten que está girado el bebé También así un poco a última hora nos estamos replanteando cambiar de hospital para dar a luz Estamos pensando en el hospital de Móstoles, Universitario Rey Juan Carlos, hospital de Móstoles O en el hospital de Val de Moro, nos han hablado fenomenal, maravillas de estos dos hospitales Y nos estamos replanteando cambiar a este hospital porque, bueno, a día de hoy tenemos coche Que eso nos facilita el poder cambiar de hospital y no estaría como obligada a ir al hospital de Parla Que es al hospital en el que di a luz a mis dos hijas Y la verdad es que tengo unas experiencias bastante buenas Pero en este último embarazo No nos está gustando mucho Ciertas cosas, a ver, que tampoco quiero decir nada Porque al final es como, te toque Te puede tocar ginecólogos muy buenos, te pueden tocar ginecólogos muy malos Ginecólogos muy majos pero muy malos En fin, que esto depende y tampoco quiero manchar el nombre de un hospital por mi experiencia Porque no es así tampoco O sea, como os estoy comentando Con mis dos anteriores embarazos y partos He estado contentísima en el hospital de Parla Pero sí que es verdad que nos han hablado muy bien del hospital de Val de Moro y de Móstoles Con los partos respetados En el caso de que me tuviesen que hacer cesárea El padre podría entrar O sea, sería como una cesárea respetada Cosa que no le parla, ¿no? No dejan entrar al padre o a un acompañante Cosa que tampoco entiendo Y por ejemplo, el hospital de Móstoles tiene bañera Para la dilatación Dilata si parecen en la misma sala Pues eso, que tienen un parto súper respetado Que me gusta mucho la filosofía que tienen Por lo que he leído No sé si alguna cuchufletilla de aquí Pues ha dado a luz en el hospital de Móstoles O de Val de Moro O conoce a alguna enfermera, matrona Y me puede contar un poquito de su experiencia En fin Digo que de estos dos hospitales me han hablado muy bien Tanto el de Móstoles como el de El de Val de Moro Porque son dos hospitales que me pillan Relativamente cerca de mi casa, ¿vale? A 20 minutitos 15 minutos Más o menos Que sé que hay otros hospitales Por ejemplo, como el de Torrejón O el de Majadahonda Que también hablan súper bien de él Pero ya me pillaría bastante lejos Si no me arriesgo a más de media hora De trayectos Y imaginaos que me pilla Taxco o lo que sea Que no, que no Entonces, bueno, pues no sé Eso, cuchufletilla quería contaros Que nos estamos replanteando El cambiar De hospital No sé Pues eso, me estoy arreglando un poco Que me quiero hacer Ahora la fotito De las 31 semanas Que justo Bueno, justo ya hago 32 Pero me la quiero hacer Y... Y nada Pues eso Ya también voy a vestir a estas niñas Que están... Uy A ver ¿Hoy duermes aquí, Martín? ¿Eh? No lo sé ¿Durermes aquí? No, voy a no ir arriba ¿Arriba vas a dormir hoy? Sí Vale Arriba la mano Bueno Justamente es que estoy grabando muchísimo en el coche Y en el garaje además Tengo que ir a recoger un paquete A una empresa de mensajería A 150 metros Gire a la izquierda Porque supuestamente abrí un mensajero de casa Y no estábamos Como siempre Nunca estamos, ¿eh? Nunca estamos en casa Vamos La misma historia de siempre Si sois mensajeros No me engañéis No me digáis que había venido cuando no había venido Porque vamos Es un cachondeo Entonces Como ha venido dos días Supuestamente ayer Y esta mañana Y no estábamos ni a diez Ni esta mañana Pues Me toca acercarme a mí A la mensajería Porque Nos han mandado una cosa súper chula Súper, súper chula Para el... Para el bebé Y ya lo vais a ver Así que vamos Vamos a ver si es posible Llegar prontito Porque también vamos a ver hoy al bebé Entonces Tengo que ir Cargar Coger el paquetito Y volver Así que a ver si con un poquito de suerte Llegamos a tiempo Yo creo que sí Porque voy aquí al lado En teoría Bueno, pues ya he llegado a... A MRV Que era la empresa que os contaba Vaya, que decís que es Que decís que es Mira, se coge el dinero y todo Muy importante Sí Como habéis podido ver Es... Es algo... Relacional del bebé Es chiquitito Pues parece ser que es una cuna Pero es increíble cuando la veáis Ahora destapada Así que voy a ir a por Tamara Voy bien de tiempo Sí Yo creo que sí Voy a llamarla En un momento Uy, ahora me voy a por Tamara En un momento A ver si se ha salido de aquí O pondré el GPS No sé cómo lo haré Sorprendenos y dinos que está colocado Sí 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Como decís a todos Creo que es lo que hace El bebé Monterio Y la tercera La mano Y ahora sí Y luego ¿No lo que hace? Pues sí Lo hace toda sola Eso sí Está mal Que te brindó Te gusta la mano así Toca Es una patada Toca Esto es un brazo Está en su sitio Y tiene espacio ya Para girarse ¿No o no? No Mira, pesamos un poquito 972 Bien, ¿no? Dos tiretes Y 43 centímetros Ahí está, vamos Está genial Genial Ya se coloca Mira, mira, mira El labio no Pero el de este Es Johnny Y Viní A mí parece que está así Con la cadera Esa es su cadera Es su cadera Esto es su pacienta La cadera Esto es su brazo ¿Qué bien se ve? Sí 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 Hola Es mi cadera Que está ahí En la cadera En la nariz Ya te va Ya te va Uy Que no se ve Sí Uy Guau Y qué gordito A comparación de De la última vez que se dejó Sí Sí, claro De la semana 1 De gestación Que fue la última Que se joven Madre mía Es el bebé ¿Eso es un bebé? Sí Me gusta el bebé ¿Qué? ¿Qué? Un montón ¿A qué me parezco? ¿A mamá o a papá? Tú tienes una mezcla A mamá y un bebé ¿Y eso es de bebé? ¿Qué es un bebé? ¿Qué es un bebé? Es una chica Pues papá es una chica Pues eso es una chica Mira Pero está con el hermanito Pues nada Para adentro tú también Debe seguir molestando ¿Mamá? 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 ¿Puedo lavar un poco? ¿La boca? Abre la boca Papi ¿Puedo lavar un poco? ¿Mamá? Y aquí está Mía Con la pelota Por favor, por favor Está loca este bebé Papá, ¿qué está el bebé? Voy a Voy a Pelilla Pelilla Hola mamá Lleva las piernas sueltas Dulce ¿Eh? Que se acabaron la batería Mira Mira Jejeje Yo creo que de ver se ve la en la descripción con los precios y todo lo que pasa en cada sesión porque luego tenemos el bebé luego una eco más y luego una 5d 5d plus y pacto entonces sobretodo me llamó la atención y con felicidad vamos es que en espera hasta las 12 tienes a las 8, te las haces, le escuchas, le miden, le ves y te quedas mucho más tranquila pues nada mucho que días, estoy súper contenta porque ¿estás contenta? ¿por qué? ¿a quién has visto? al bebé y me estaba preguntando Martina, ¿y cuándo va a salir el bebé? ¿y cuándo viene el bebé? ¿tú quieres esperar al bebé yo? ¡Sí! ¡espera a un chico! va a ser chico, dice menuda compañera de juego va a tener este bebé va a ser todo un afortunado teniendo las hermanas que tiene pues mira, lo pita para el Perú y nada, que estoy súper contenta que está súper bien colocado que pesa 2 kilos, 43 centímetros ¡guau! súper súper contenta y vamos a hacer una visitilla a unos amigos aquí un rato y nada y ahora Jonathan que nos queda pensar ¿dónde parir? ya lo tenemos a vuelta de esquina sí, además este año vamos a cambiar seguramente vamos ya le he explicado un poquito a las cuchufletillas bueno cuchufletillas ay, esperad la luz este es mi gran capricho de este embarazo ¿es una cuna? ¿para quién? ¿me das el tete? ¿me das el tete? que últimamente solo lo tenemos para dormir el tete bueno, está un poquito malita así que pues este es mi gran capricho de este embarazo como en este embarazo, ¿verdad? estamos reutilizando demasiadas cosas de las hermanas y no estamos comprando muchas cositas este ha sido mi gran capricho una cuna hecha a mano de bambú preciosa bambú orgánico al igual que pero bueno, las sábanas también están hechas a medida mira qué precioso que sí, es una cuna pero no para tu bebé llorón mira un bebé llorón el nombre de la cuna ya está ya mamá el bebé llorón bueno, yo os enseñaré cuando la tenga montada y tenga todo y ya esté preparando todo para el bebé pues ya os la enseñaré mejor pero bueno, ya a simple vista podéis ver que es preciosísima y vamos, yo estoy enamoradísima me encanta hacía mucho que quería una cuna así y me da como este capricho este privilegio en este embarazo han dado una canastilla de estas sí quiero verla quiero verla que por cierto no que sea azul no significa que sea niño igual que la rosa no es de niño o sea son diferentes mirad, entra un un bibi la verdad es que esta marca es muy buena está genial pues no tengo ningún biberón la verdad a ver en principio ya sabéis como con mis otras hijas voy a dar lactancia materna o esa es mi intención pero bueno siempre está bien pues tener un biberón por si acaso pañal el nori bebé que me viene muy bien este tipo de muestras como os he comentado antes de que no sé qué es ah esto es para las manos ah para las manos un bálsamo para las manos de The Rituals a ver una muestra de B.O.I. que es leche corporal que este tipo de muestras pues siempre viene bien tenerlas en en el neceser del bebé ah mira y un vale de 60 céntimos pues esto está bien los besos del lobo feroz a mí no me eres un beso yo me la pierdo a ver por la mañana el lobo feroz se despierta en su cueva y da un enorme gostezo el lobo feroz no le gusta nada levantarse ay odio levantarme el lobo feroz va a lavarse pero el agua está fría pero el humo le dan toda la cara perdón ahora el lobo feroz sale a cazar al bosque vamos a ir contando silbando con un pojarito a mí no me llame a las 5 de la mañana que lo ha pasado en la boca si es que pues pasa las páginas esto se está chulo oh unos niños recogiendo castañas ñam 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 el lobo feroz se va a dar un banquete de lujo oh pobrecito el lobo tiene todo el cuerpo no 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 dale un besito ay como picha ay como picha un besito mira 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 shhh ahora un perro mma a ver ahora yo aaaah 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 ¿quieres que te dé un besito a ti? no ven aquí anda ¿puedes venir aquí a dormir conmigo? como martinas ay que le pasa el ojo ¿te pica el ojo? porque tiene sueño ¿me quiero ir contigo? pues te vas a quedar aquí me lo acaba de decir tu padre a lo mismo jajajaja no 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 no